Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central tibetana. Veamos los titulares. Tomen en cuenta la humanidad para un mundo más feliz, dice su santidad el Dalai Lama. Su santidad describe al presidente de la India sobre su exitosa cirugía. El presidente del parlamento expresa su pésame por la muerte de Sri J.M. Muki. La audiencia de la comisión de Tom Lantos destaca al Tíbet. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se niega a describir al Tíbet como parte inalienable de China en un informe oficial. La oficina del Tíbet en Washington da la bienvenida al cambio. China enfrenta una fuerte reacción por sus sanciones de represalia. La oficina del Tíbet Washington D.C. organiza una sala club china sobre el tema del Tíbet. El Tíbet nunca fue parte de China. Seminario web sobre el Tíbet 2020. El representante Arias habla sobre el Tíbet en la sede del partido gobernante de Japón. Los parlamentarios italianos y las sociedades civiles debaten sobre el Tíbet y Xinjiang. Su santidad del Dalai Lama dijo que para tener un mundo más feliz debemos tener en cuenta toda la humanidad. Para construir un mundo feliz, una humanidad feliz, las diferencias nacionales, las diferencias religiosas, las diferencias culturales, las diferencias culturales son secundarias. Lo importante es ser todos los mismos seres humanos. Tenemos que vivir juntos en este planeta. Queremos un mundo feliz. Su santidad se reunió con los estudiantes de la Universidad de Rusia en una charla habitual desde su residencia el jueves de la semana pasada. Su santidad del Dalai Lama expedió al presidente de la India, Su Excelencia Ram Nat Govind, felicitándolo por la exitosa cirugía en la que se sometió recientemente. Su santidad también oró por la pronta recuperación del presidente. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Yukni, ofreció sus condolencias por el fallecimiento del principal abogado de la Corte Suprema, ex asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores y asesor legal de la Administración Central tibetana Sri J.M. Mungi, quien falleció el lunes de la semana pasada en Delhi. El miércoles de la semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos organizó una audiencia virtual titulada la Ley Global Magnitsky de Responsabilidades por los Derechos Humanos, haciendo un balance. Según el evento, la audiencia se llevó a cabo con el fin de brindar a los miembros del panel y al público la oportunidad de revisar cómo se han implementado las sanciones, qué tan efectivas han sido para lograr sus objetivos y si el estatuto original necesita ajustes. El evento fue copatrocinado por los copresidentes de la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos, el congresista James McGovern y Chris Smith, quienes mencionaron específicamente la represión en curso en el Tibet, además de Xinjiang. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual Informes Nacionales sobre Prácticas de Derechos Humanos, organizado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. El informe de este año incluye más de 50 mil palabras que detallan la evaluación de Estados Unidos sobre el deterioro de los derechos humanos en China. El informe de este año marca una victoria para los tibetanos, ya que la sección sobre el Tibet del informe no describe al Tibet como una parte inalienable de China, a diferencia de informes anteriores. Este gesto simbólico pero importante ha sido repetidamente promovido por la Administración Central tibetana. La Oficina del Tibet en Washington, D.C. ha acogido con satisfacción el cambio. El informe de la Administración Biden destaca la preocupante vigilancia masiva de tibetanos, uigures, disidentes y pueblos afiliados a religiones por parte del Ministerio de Seguridad Pública de China. La sección de China destaca cómo el gobierno chino instaló cámaras de vigilancia en los monasterios de la región autónoma tibetana y las áreas tibetanas, lo que permitiría al Partido Comunista chino cortar los sistemas de comunicaciones durante incidentes importantes de seguridad. China enfrenta una severa reacción por la imposición de sanciones de represalia contra parlamentarios, instituciones, investigadores y académicos de todo el mundo, incluidos legisladores de la Unión Europea, Bélgica, Holanda, Suecia y el Reino Unido. Las medidas tomadas por la Unión Europea fueron apoyadas y se sumaron al Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Estos países emitieron una declaración conjunta pidiendo a China que detenga las prácticas represivas. Hablando sobre las sanciones de represalia de China, los socialistas y demócratas, el segundo grupo más grande de legisladores en el Parlamento Europeo, condenó las acciones de China y anunció que no se comprometerán con China en el Acuerdo de Inversión Unión Europea-China hasta que se levanten las sanciones. Francia convocó al embajador de China, Liu Xiaoye, y expresó su fuerte desaprobación e inacceptabilidad de las sanciones de represalia de China. El 24 de marzo de 2021, durante la audiencia del embajador chino, Li Jinghua, en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Parlamento Italiano sobre Asuntos del GEL 20, los diputados del partido Lega Nord organizaron una protesta contra el embajador chino abandonando el evento. Un grupo de 15 miembros del Parlamento Británico, encabezado por Lim Lutton, presidente del grupo parlamentario de todos los partidos sobre el Tibet, solicitó al gobierno y el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que se impongan sanciones contra más funcionarios por los abusos de derechos humanos tanto en Xinjiang como en el Tibet. El primer ministro británico, Boris Johnson, invitó a algunos de los diputados, incluido Tim Lutton, para debatir sobre las sanciones impuestas por China a nueve ciudadanos del Reino Unido, incluidos cinco diputados. El primer ministro, Boris Johnson, envió un mensaje claro al gobierno chino de que el Reino Unido apoyó a los parlamentarios y llamó a detener los graves abusos contra los derechos humanos en China. China impuso sanciones de represalia a 10 personas y 4 entidades de la Unión Europea, después de que la Unión Europea sancionara el 22 de marzo de 2021 a cuatro personas en China por su participación en los abusos de los derechos humanos en Xinjiang. El 26 de marzo, Tsultrim Gyatso, el oficial de enlace chino de la oficina del Tibet en Washington, D.C., organizó la primera sala club sobre el tema tibetano en idioma chino con la ayuda de moderadores de China News, un club que se centra en los movimientos de diferentes grupos oprimidos en China. Partidores de los uigures, Hong Kong, Mongolia, Taiwán y en su mayoría chinos del exterior y de China continental, se unieron y mostraron su profundo interés en saber más sobre el Tibet. El seminario web organizado por la oficina del Tibet, basado en el reciente libro Tíbet Brief 2020 del Dr. Michael Van Walt, refuta las supuestas afirmaciones históricas de China sobre el Tibet. El expresidente Botswana, Seretze Kam Yan Kama, dijo, Se sabe que antes de la invasión, el Tibet siempre ha sido una nación independiente con su propio territorio, una cultura distinta y un sistema de gobierno completamente funcional, y de una forma u otra, China necesita ser expulsada. El experto en el Tibet, el Dr. Michael Van Walt, habló sobre la ocupación del Tibet que ahora lleva 70 años por parte de China, animándola a continuar con su agenda expansionista en otros lugares, y señaló el silencio internacional que prioriza sus intereses económicos antes que la protección del derecho básico de los tibetanos a la autodeterminación. El historico narrativa, un narrativo que es sinocentric, que es sinocentric, que es sinocentric, que es parte inaceptable y muy misleading, pero es tan persistente y forcefully pushed por Bíjing, que la mundo ha gradually bought intocólo y, ahora, la gente, ha tomado un trato de Tibet El Dr. Seguan Yalpo Aria, representante de la oficina del Tíbet en Japón, informó al Comité de Derechos Humanos del Gobierno Partido Liberal, Democrático de Japón sobre la situación actual dentro del Tíbet en la sede del Partido Liberal Democrático en Tokio el jueves de esta semana. El Dr. Aria también habló sobre la restricción del gobierno chino a los funcionarios del gobierno tibetano y a sus hijos de visitar los monasterios con el fin de romper sus lazos con su identidad cultural y religiosa. Al informar al Comité sobre la Ley de Política y Apoyo Tibetano de 2020 adoptada por Estados Unidos, el representante, el Dr. Aria, hizo un llamado al gobierno japonés para que apoye la ley, ya que esto inspirará a otros países a oponerse a las políticas represivas y de agresión del gobierno chino en el Tíbet. También hizo un llamado al gobierno japonés para que apruebe la Ley de Acceso Recíproco para tener derecho a ingresar al Tíbet. Luego de la sesión informativa, el representante Aria habló con reporteros de los principales medios de comunicación. El lunes de esta semana, la Asociación Italia-Tibet, en colaboración con Peter Winter, una revista en línea sobre la libertad religiosa y los derechos humanos en China, Heritage of Tibet y Aref International, organizaron un evento virtual con parlamentarios italianos para discutir los abusos de los derechos humanos por parte de China y la degradación del medio ambiente en el Tíbet y Xinjiang. Los viernes participantes criticaron la concesión de los Juegos Olímpicos de invierno 2022 a Beijing y pidieron su boicot. El evento se organizó como seguimiento de la conferencia de prensa del 10 de marzo para discutir las posibles vías para enviar un mensaje contundente, a China contra sus políticas represivas hacia los tibetanos, uigures y hongkoneses. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.